Estamos ya en uno de los lugares más emblemáticos de Londres, estamos en Piccadilly Circus donde ya estamos instalados con nuestra ganadora, ya estamos preparados para vivir lo que va a ser Brit Awards mañana, pueden ver en la pantalla que cada tanto van saliendo nominados y van saliendo parte de lo que va a ser el gran show que vamos a vivir mañana, Rodrigo Bracho. Ale, emocionada. Súper, súper, quiero que sea mañana. Yo también, queremos que sea mañana, vamos a estar de la otra arena. Seguimos nosotros recorriendo Londres en esto que es la previa de los Brit Awards que vamos a transmitir aquí por Venus Media, gracias a la gente de McDonald's donde vamos a estar comiendo en instantes y también de volemos.com. Estamos en un lugar mítico de la ciudad de Londres, fíjense, eso que está tapado ahí, eso, es el Big Ben que se está refaccionando, se está remodelando, uno de los lugares icónicos de la ciudad de Londres. Entonces, seguimos en nuestra recorrida por Londres, llegamos a Tower of London, un lugar que según me dijo Rodrigo Bracho fue cárcel, fue casa, fue castillo, fue shopping y fue mercado también. O sea, fue todo. Este lugar fue utilizado para diferentes cosas, fíjense lo que es la dimensión de uno de estos lugares icónicos que la ciudad de Londres tiene un montón, hay que decir, tiene un montón de lugares icónicos, históricos y que por supuesto tienen sus tours especiales. Nosotros ya vamos a conocer un poquito más de Tower of London. Ahora sí, con clima londinense como se debe, estamos con el London Bridge de fondo, Rodrigo. El London Bridge, el tema de ferry. Sí, Ratti, te juro por Dios que estaba cantando London Bridge sobre el puente y estaba hablando de 50 Cent. No sé por qué terminamos en ese tipo de conversaciones, pero hicimos toda esa caminata que llega desde lo que te estábamos mostrando en the Tower of London, que está del otro lado. ¿Víte lo bien que canto? Sí. The Tower of London que está del otro lado y cruzando este que es definitivamente el puente más icónico de la ciudad. Esto es el London Eye donde estamos haciendo este recorrido en el que vamos a tener el atardecer de fondo y donde vamos a tener la posibilidad de mostrarle a todos ustedes lo que se vive desde aquí adentro. Esto es realmente algo que supera las expectativas porque cuando uno viene o cuando uno ve esto por televisión no se da cuenta de que el habitáculo va a ser tan grande, va a haber tanta gente. Yo me imaginaba que iba a ser un habitáculo para menos personas y fíjense la cantidad de gente que está dentro de este habitáculo en esto que sería como una rueda de Chicago gigantesca que está en una de las zonas centrales de Londres. Seguramente habrán visto en películas, habrán visto en postales, habrán visto en un montón de lugares este icónico lugar, este icónico monumento ya casi de la ciudad de Londres que es el London Eye. Se puede ver el Támesis que es lo que estamos compartiendo ahora y por supuesto un montón de lugares históricos porque este es uno de los centros neurálgicos de Londres. Uno de los centros turísticos también importantes dentro de esta hermosa ciudad que estamos recorriendo de punta a punta. Continuamos con nuestro recorrido a través de la ciudad de Londres y un día de puro tour. Y estamos con nuestra ganadora Ale, recién bajado de lo que fue el London Eye, que lo estuviste viendo también, pero queremos hablar con Ale para que nos cuente cómo se sintió eso de ver Londres desde las alturas. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal están tus pies? ¿Están bien? ¿Se aguanta todavía? Están bien todavía, pero un poco cansados. Encima tiene botas Ale, o sea, encaraste con todo este día, estuvimos recorriendo desde temprano. ¿Qué tal sentiste este día en Londres? Es totalmente inolvidable la experiencia, encima el día que nos tocó la temperatura, un espectáculo. Fue una experiencia totalmente inolvidable, más todavía que nos tocó el atardecer y ver Londres desde ese punto de vista fue hermoso, súper lindo y fue justito, justito para el atardecer. Bueno, estamos en Carnaby Street, uno de los lugares comerciales más importantes de la ciudad de Londres. Aquí hay una peatonal donde se puede ver que hay un montón de tiendas, es zona evidentemente de tiendas en esta calle y se cruza justo con la Ganton Street, que es una calle, fíjate, fíjate, vení, séguime, séguime, séguime. Es una calle donde se encuentran un montón de pubs, pubs típicos de la zona donde se pueden ver, ahí con luces. Es un lugar realmente impresionante, un lugar en el que están arrancando las actividades porque estamos saliendo de la hora laboral londinense, acá son las 7 menos 20, son las 7 menos 20 y están empezando a salir y los pubs se están empezando a poblar. Hay un montón de gente ya llegando, se escucha gente que viene tipo en barra cantando, es un lugar de onda aquí en la ciudad de Londres, fíjense, pubs y más pubs y por supuesto toda la zona comercial.